Fernando no muerde, te puede besar, te puede besar pero no te va a morder Mi mayor respeto, Fernando, quiero decirte que quería preguntarte si no laburás en radio ¿Por qué no querés o por qué no podés ahora, a partir de todas las multas que te hicieron, te querían hacer pagar? Bueno, qué pregunta, Claudio A mí no me sentaba muy bien el horario de la noche, esa es la verdad Con la radio estoy en muy buenas relaciones, pero la verdad es que estamos padeciendo una censura Como pocas veces se ha visto, yo pienso que Caterbetti, que es el interventor del CONFER Obviamente respondiendo a órdenes de Dualde, es uno de los gestapos y de los nazis, nacionalistas Más patéticos que hay Y bueno, yo no es tanto que moleste mi pito, teta, culo, caca, sino que lo que molesta de mí es Mi ideología, ¿no? Mi ideología política, social Y sí, 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 estoy, me tienen mucho miedo y bueno, evidentemente hay muchísima gente que está en mejores relaciones Que yo con ellos y cuando dicen alguna barbaridad, por ejemplo, no sé, la señora es una tarada Digo yo y entonces Peña dijo, la señora es una tarada Tarada, tarada, no le podemos hacer nada, bueno, a ver, busquémosle por dónde La señora es una tarada porque se agarró el dedo Se agarró el dedo, apología de porongo Entonces ya, y bueno, no es negocio para nadie, obviamente Así que sí, sí, estoy, yo me siento censurado Esto te deprimido Y vigilado por este gobierno, sí, totalmente Fernando, yo sé que no, Claudia, yo sé que no querés hablar mucho del tema Pero ¿cómo estás hoy con el tema de tu salud? No, sí, ¿cómo creo que no quiero hablar del tema? Estoy perfecto No, no, pero viste que a veces, bueno No, no, vos suponés, Claudia No, está Fernando Pardini No, 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 pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No me jodan, me están volviendo loco De uno, por favor Dale, dale, dale Estoy, quiero decirte algo, Claudia, muy importante Tengo el, viste que yo tengo, yo tengo, yo soy HIV positivo Y estoy indetectable ahora, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que no tengo más HIV, sino que la carga viral que tengo No es más peligrosa en mi organismo, en mi cuerpo Y el cáncer se me fue, ya lo remití, gracias a Dios Fernando, te quería preguntar ¿Qué clínica? Fleming y al doctor Chacón y a todo su equipo Y a Norma Tartas y a Claudio Paleta Fernando Petit Nato Tu legendario amigo ¿Cómo le va Petit? Te quiero preguntar algo porque como yo no te vi en la época en que Digamos, se te había detectado el HIV Yo siempre quise saber ¿Cómo te pegó el momento ese en que te enteraste de algo así? O sea, realmente porque nunca lo pude hablar con vos Y yo dije, ¿cómo te pega eso? Decís es mentira, no puede ser cierto O decís más, sí, todavía seguimos igual y adelante Pasa todo, pasa todo, pasa todo eso que estás diciendo Ajá Es un gran shock Es como cuando te dicen, no sé Bueno, vos se te murió tu padre, ¿no? Sí Pero de golpe Cuando se te muere, por ejemplo, no sé Tu madre o tu padre o un hermano De golpe Sí, sí, te agarra un... Ese shock, pero cuatro veces más porque sos vos Sí Y por más que uno hambre... Pero digo, yo siempre me imagino esto Especialmente como somos vos, como soy yo Que tenemos ese eterno buen humor Y ese eterno, digamos, como positivismo, optimismo Te olvidás durante el día O sea, te olvidás vos todo el tiempo estás pensándolo Porque a mí me da la idea que ¿Por ahí uno sigue la vida igual o no? No, no, cuando te enterás y estás enfermo y... Bueno, yo cuando me enteré No había... No era que nada más estaba en la ZT Pero había riesgo de muerte Cuando te enterás estás todo el día pensando Todo el día pensando Pero después, con el paso del tiempo Todo... Sí, claro, que todo va a durar poco En que qué vas a hacer Y esa cosa de, bueno ¿Qué harías si te morís mañana? Todas esas cosas Sí, te cambia mucho la vida Muchísimo Pero después, con lo que me lo haces Cuando ves que el tiempo pasa Y que estás mejor O que estás bien Decís, ah, bueno Decís, no era tan terrible ¿Puedo... ¿Sigo viviendo? ¿O eso es algo que estás así Como que no te lo sacás más de encima? No, no, no Es una lección tremenda Yo, la verdad que después de haber padecido La muerte de cerca Vivo distinto Es mejor vivo Es muy aleccionador Es... Te para en otro lado Te cacheté Y te dice, boludo No sos nada Viste Ojo Y no sos el HIV Ve todo Te sentís mucho más... Más este... Más vivo Mirá qué paradoja Te sentís más vivo Ajá Tu nueva obra de teatro ¿En qué va a consistir? ¿Qué es la mugre? La mugre Bueno, en este país hay mugre Pero tenemos... ¿A quién le vas a pegar en esta obra de teatro? Acá tiene para elegir, ¿eh? Es un país perfecto A ver... En general al ser humano Al ser humano Yo pienso que el ser humano Es una especie abominable Y me incluyo Pienso que Es una de las especies más involutivas Que existen en el planeta Y me parece que somos todos muy mugrosos Y habla de eso Habla de... De ese... Uno no da nada Por dar Uno no es sincero Nunca Si no es que Saca algo Arrédito de eso Todo es una cosa tremenda Entonces es un poco de eso Habla de los... De la rata humana, ¿no? De lo rata que somos De lo que... Desde el más pequeño argentinismo De cuando... Por ejemplo, acá en el hotel Una mina se va Al baño a mear Y enseguida le sacan la silla Visto, la reposera Esos gestitos hasta, bueno El... El divorcio, el aborto Y demás otras cosas ¿Vas a ir al Mar del Plata? ¿A partir de cuándo, Fernando? Claudio te quiere ir a ver A partir de mañana Bueno El fin de semana voy a ir a ver Al camarín Te hago una función especial Sí, sí, por favor Y andá al camarín Podemos llevar la cámara Quiero ver ese reencuente Andá al camarín Un abrazo Un abrazo A partir de mañana A partir... A partir de mañana Todo... Martes, miércoles y jueves A las once y media de la noche En la subasta En Mar del Plata Bueno Vamos a mandar una cámara Para, bueno Para ver si se encuentran Divino Divino Primero voy a ir a ver la obra Y después voy a ir a... Mirá, mirá No, no Es un enorme profesional Me imagino esta sombrilla Es perfecta Me encanta Y la playa Los dos así Te hago la... Te voy a... Te voy a hacer la... La gran guido Zuller No Mirá Mirá Te puedo... Te puedo mostrar la cola Como la ritó ¡Toma! Parate Para él Parate Para él Mirá, ¿se va a parar para él? ¿Para Claudio o Pérez? ¿Para Claudio? No, no hay para vos ¡Ah! Yo no me quiero pelear con nadie Un aplauso para Fernando Pérez Un besito Salud Feliz año nuevo Igual para vos Igual para vos Bueno, Fernando Pérez aquí con nosotros una vez más Y les voy a decir... 06...